El sector de los pinos 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 Miren, tenemos más de cuántos Más de 30 años Y rogamos y pedimos, suplicamos Por último, la mayoría De las vecinas Se han humillado Ante las autoridades del GAN Municipal para que le hagan las obras ¿Y qué se manifestaron? Que nosotros no estamos registrados Que nosotros no estamos en pantalla Pero cuando vamos a pagar Lo que es Los previos urbanos Imagínense, ahí sí salimos Y con un costo Realmente según su casa El que les habla Y vuelvo y repito Parezco ya pinoche Más de 12 años De vicepresidente de la ciudad Que he pedido también Que ya vengan nuevos líderes Nuevos dirigentes Para que ayuden a empujar La carreta de este sector Los pinos Pero imagínense Que no se puede hacer Tampoco eso Y eso pedimos Encarecidamente A la autoridad Responsable Bueno A la que fenece O a la que caduca Que por lo menos se asome Para ver qué es lo que hay Pero yo le recuerdo algo Que esta parte de aquí Sí está En obras Pero a dónde irá Porque el papel aguanta todo El papel resiste todo Y el papel es el que dice Bienvenido a la obra Pero no hay obra aquí En el sector Los Pinos Bueno, vamos a acercar En estos momentos A otro habitante De aquí del sector Los Pinos Caballero Muy buenas tardes Buenas tardes Coméntenos Me recuerda su nombre Por favor Máximo Illingworth Don Máximo Coméntenos ¿Qué necesita su sector? ¿Qué le pide usted En este caso ya Al Burgomaestre Salida? Así como dijo el licenciado Necesitamos las obras Que es lo primordial Para la niñez ¿Qué pasa? Que esta vía Es una vía Que acceso Al colegio Y los niños Prefieren irse para allá O por aquí Pasan en los aceros Tirando piedras Es un caos aquí Ahora en invierno Es peor Cada cual hace Su murito Su tapamino Su vigilante Acostado Para los peatones Anden por aquí Y cuidado Porque es una velocidad De mototaxis Que pasa por aquí Bueno, en estos momentos Ya estamos en un momento De transición Donde va El nuevo alcalde ¿Qué le diría usted Al abogado Pedro Solínez? Pero le decimos Al abogado Pedro Solínez Que por favor Esta ciudad Esta calle Esta manzana En los primordiales Acá son callejones Que están abandonados Y ese es un botadero de basura Y lo vea Que andan ahí Fumando Esa es la H Que se ponen Los mismos alumnos No hay control policial Aquí me imagino Que quiere un cat Creo que van a hacer Un cat van a hacer aquí No Ya hay un cat Pero hasta la vez Ahí está Con exhibición Porque no hay policía No hay policía ahí Ok También pide la A usted Pide la gente De la comunidad Que exista Este Exista pues Un Vigilancia policial Dice que no existe En el sector Caballero Muy buenas tardes Coméntenos Me recuerda su nombre Por favor Steven Ellingworth Don Steven Coméntenos Que necesita El sector de los pinos Se ha tomado en consideración Las calles aledañas De la ciudad Tomando como consideración La principal Que es la del Vicente Endaguirre La misma que fue afaltada Ya hace aproximadamente Unos tres años Ya Se ha tomado en consideración La anterior Pero la calle De aquí justamente No se la consideran Nunca en las obras Cuando comenzaron a hacer Lo que es el alcantarillado Sanitario Se obligó A los predios Que tenían Sobrepasado el límite Del lindero De que se retrocedan Porque se iba a hacer Supuestamente el bordillo Lo que no se ha hecho Ya cerca de Ocho, nueve años Que pasó Lo que se hizo El alcantarillado Sanitario Entonces Los dueños De los predios Hicieron retroceder Para que venga La obra del bordillo Y posterior a afaltado Pero no ha sido considerado Entonces No se que estará pasando En la En el gobierno Autónomo descentralizado Aquí de Milagro Que no se toma En consideración O no se avanza La obra O ciertas personas Ya Solamente Hacen a su beneficio A su calle O solo Tratan de coger Y arreglar su sector Pero no toman En consideración Toda la ciudad Comenta ¿Cómo se llama Esta calle? Está En la planilla En la planilla De servicios básicos Tiene el nombre De Jacinto Saucedo Ya Pero otros Lo conocen Como Leonor Moreira Ya Entonces Esa también Habió Discrepancia Porque una señora Que ni sé qué Que ni sé cuánto Le pusieron el nombre De honor a ella De ahí En realidad En GPS Sale Jacinto Saucedo Jacinto Saucedo Sí Listo Ese es el pedido De la comunidad Aquí en el sector De Los Pinos Queremos nosotros Hemos venido Para evidenciar El clamor ciudadano Recuerden Que estamos aquí Por ustedes Y para ustedes Soy Juan Carlos Guerrero Y recuerda que aquí Se ve televisión Conectados contigo